No, miren, amigas, qué desastre. Qué desastre total en mi cocina, pero hoy vamos a hacer una limpieza extrema y depuración total de mi cocina, así que sigan viendo el video, muchachas. Hola, amigas, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacerle una limpieza, una depuración total a lo que es mi cocina. Bien, mis muchachonas, vamos a comenzar con lo que me interesa y eran estos cajones. Amigas, mis cajones de la cocina están muy desorganizados y últimamente estoy sintiendo la necesidad de poco a poco ir organizando mis espacios. Y también, miren, encontré esta cestica. Fui a comprarla específicamente para poder acomodar un poco las cosas dentro de mis cajones, amigas. Así que vamos, acompáñenme a esta depuración que estoy haciendo en mi cocina. Ya saben, poco a poco vamos a motivarnos y vamos a darle un poquito de amor y organización a nuestra casita. Ay, amigas, no sé ni cómo acomodar las cosas, pero bueno, aquí vamos pasito a pasito, amigas. La verdad es que mi cocina, como ven, es grande, tiene bastante espacio, pero si no lo sabes organizar, no vale el espacio. Bien, estoy tratando de entender qué quiero poner a mano, que todo esté en su lugar. Así que, amigas, esto es algo nuevo para mí, gracias a que me motivo a hacerle videos a ustedes, a mis muchachonas. También ustedes me motivan a mí a darle cariñito y amor a mi hogar. Así que sigan viendo. Así quedó el primer cajón. Miren, ¿se acuerdan cómo estaba desorganizado? Miren, qué chulo quedó. Ahora vamos a comenzar con otro cajón que también quería acomodar y es este, muchachos. Así que manos a la obra. Bien, amigas, les muestro esta parte que... Ay, qué hago. Ajá. Este es otro cajón. Y miren, esta prácticamente yo meto todo lo que es, mis electrodomésticos de cocina. Entonces aquí pongo adelante, pongo lo que más utilizo. Y aquí abajo tengo lo que coloco son las papas, las cebollas, los ajos. Y es bastante profundo, amigas, llega hasta allá. Lo que me gusta de mi coche es que tiene bastante cajones y espacio para meterlas. Así no tenerlas. Ay, miren. Ay, estoy destruida. Ahora sí. Tiene bastante espacio, amigas, para guardar las cosas. Pero a veces por estar apurada y no estar pendiente de los cajones, pues se me vuelve todo despelote, amigas. Pero para eso estamos haciendo esta limpieza para organizar todos mis cajones y que mi cocina quede práctica, amigas. Así que sigan viendo el video. Muchachas, como esta es una limpieza extrema, una depuración, esta vez le toca la parte de arriba de mi cocina también. Porque arribita, amigas, se acumula polvo y a veces también se acumula, sobre todo en esta parte, lo que es un poquito de grasita. Así que estoy bien pendiente de estar limpiando arriba. No lo hago muy a menudo, así que lo hago cada dos meses, cada tres meses, pero así se mantiene limpia, muchachas. Ay, amiga, tengo que confesarles que a mí me da un miedo estar aquí arriba porque la verdad es que la cocina es bien alta. Así que yo me agarro bien, bien, bien para no caerme, amiga. Así que yo tengo una escalera ahí, pero de igual manera me entra como un poquito de miedo. Pero bueno, aquí estamos dándole, dándole a esta limpieza, amiga. Así que síganme acompañando y sigue viendo. Pues, amiga, yo me sentía como en el circo, en el trapecio. Miren mi cara de susto, aquí no sabía cómo bajar, mi amiga, cómo bajarme. Pero al final, miren, sí se pudo y ya terminamos de limpiar. Arribita. Muchachas, esta es la situación. Acabo de terminar de limpiar arriba. La verdad, pensé que me iba a llevar menos tiempo, pero me estoy tardando. Ya quiero terminar, muchachas. Ya es casi la hora de hacer la cena. Así que prácticamente me va a tocar empezar a cocinar, parar la limpieza, cocinar y continuar. Porque no hay de otra, muchachas. Y ya, amiga, yo espero que este video te esté motivando, amiga. Mira, era mi día libre hoy, pero decidí dedicarlo a mi casita, a mi hogar, a esta limpieza. Y también compartirlo con ustedes. Así que, por favor, si te está gustando este video, coméntame ahí abajito. Y te agradezco muchísimo tu apoyo, amiga. Bien, ahora voy a limpiar la parte, lo que es de afuera. Y aquí utilicé, amigas, bicarbonato, utilicé vinagre y un poquito de jabón de los platos. Que quita la grasita, pero solamente un poquito, amiga. Entonces vamos a dar esta mopita que está limpiecita. Y con esta vamos a hacerlo más fácil para toda la cocina a quitarle esa grasa, amiga. Bien, amiga. Esta técnica la aprendí de un video de una chica cómo limpiaba su cocina. Y de verdad que es bien rápido, así con uno tú vas limpiando y con el otro vas secando. Y vamos a darle más rápido que furioso a esta cocina, muchachas, para ya terminar. Ay, amiga, a este punto ya estaba cansada. No había la hora de terminar. Pero miran que les estoy mostrando que ya limpie por arriba y me paré a hacer la cena, amiga. Y todavía tengo platos por lavar. Amiga, es otro día. Es otro día. Hoy es jueves. La verdad, yo ayer terminé muy cansada, amigas. Y quiero ser bien sincera. Miren, acabo de llegar del trabajo. Son las 5 de la tarde. Llegué a las 4. Fui corriendo a buscar a mis niños en la escuela. Dejé a mi niña en su clase de gimnástica artística. Me regresé a la casa. Dije, voy a relajarme un poquito. Y me preparé mi jinseng. Y, amigas, ayer en la noche terminamos de cenar. Estaba muy cansada, amigas. Y a esa hora, a las 9 de la noche, me di cuenta que a Mateo le faltaba una tarea. Así que me puse a hacer la tarea con Mateo. Y terminé a las 10, amigas. Y ya estaba muy cansada. Dejé todo así. Y les cuento esto, amigas, para ser bien sincera con ustedes. Para que vean que no todo se ve perfecto. No todo es perfecto. Nos cansamos, amigas. De verdad que sí. A veces las tareas del hogar, más. Si tienes que salir a chambear, es bastante agotador. Más si tienes que ser maestra. Tienes que ser transporte. Llevar a los niños. Traerlos. Ser de todo. Pero este es nuestro rol de madre. Hacerlo con mucho amor, amigas. Pero yo soy así, amigas. Si ya mi cuerpo no se la da más. Yo me canso. Y estoy súper cansada. Yo me voy a descansar. Y ya, yo digo. Mañana es otro día. Y miren, amigas. Yo escuché esta frase y es muy cierta. Por eso Diosito creó el otro día. Por eso existe el otro día. Porque tenemos una nueva oportunidad para comenzar. Así que, amigas. No se estresen. No se agobien. No se sientan mal. Si comienzan tareas y no pueden terminar. Dejen su pausa y después comienzan. Vamos a terminar lo que comenzamos. Vamos a terminar lo que comenzamos. Así que sigan viendo el video, amigas. Amigas, vamos a hacer magia para hacerlo esto mucho más rápido. Así que a la cuenta de tres vamos a tener aquí ya nuestra banca ya de su pausa, de trastes. Vamos a tener la magia, así que a la cuenta de tres. Uno, dos. Uno, dos y tres. ¡Suscríbete al canal! Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Amigas, quise poner mi plantita aquí donde tenía los vasos porque así tenía la más cerca y meter la agüita. Pero dejen saberlo en los comentarios, ¿qué tal se ve la plantita aquí? Déjenme saber si dejó la plantita. No por mucho tiempo porque va a crecer, pero para darle un cambio diferente. O las casitas. Ustedes comenten quién será el mejor. ¡Hasta la plantita aquí! ¡Mira, Chia, 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 Chia! ¡Mira! terminamos amigas mías miren ya terminamos esta limpieza a mi cocina limpiamos por arriba y limpiamos por abajo acomodamos los cajones hicimos algunos pequeños cambios y bueno así se ve mi cocina amiga la verdad que estoy contenta porque pude lograr mi objetivo que darle una buena limpieza a esta cocina puede ver si allí arribita coloco una plantita ustedes díganme qué tal cómo se ve miren por fin amigas ya terminamos miren estoy bien contenta porque ahora sí mi cocinita está bien limpiecita amiga y la verdad que me encanta mucho mi plantita amigas miren ya terminé pero pero amiga lo que hace nunca acaban así que comencé a hacer la cena rápido y bueno estoy preparando un arrocito con frijoles por aquí que queda bien rico y por aquí tengo unas deliciosas alitas a la verdad amiga que esto estos aparatos me salvan mucho porque el arroz se hace ahí y no ensucia las alitas tampoco ensucian amiga pero si amiga terminé muy muy cansado fue el día de hoy que se los hice con mucho cariño si llegaste hasta aquí quiero agradecerte el apoyo y si no te has suscrito suscríbete amiga dale like coméntame porque la verdad que me estarías ayudando muchísimo a que este canal crezca y crezca y claro que sí como siempre digo amén porque tengo mucha fe que con la ayuda de dios y de ustedes vamos a poder lograr este sueño esta meta este objetivo al que si estoy bien cansada no sé si se nota en mi carita en mi hermosa cara estoy bien cansada amiga estoy levantada de las 5 de la mañana y he hecho un montón de cosas hoy ya pero bueno lo importante es que cumplí cumplir mi meta cumplir mi objetivo y dejar mi cocina bien limpiecita y de verdad que las motivo también a ustedes para que se motiven a limpiar su casita sus espacios sin prisa amiga si no tienes tiempo poco a poco se va organizando así lo estoy haciendo yo y decimos limpieza extrema de mi cuarto y hacemos una limpieza extrema aquí próximamente vamos a hacer una en el baño así bien amiga que te puedes ir juntas nos motivamos porque claro que sí sí se puede vamos a darle amor y armonía a nuestro hogar después de cada limpieza y ya amiga me despido este vídeo porque ya mi golpecito ya no aguanta más después de comer me voy a dar un baño mi pijama y me voy a poner ya chacha a editar este vídeo porque lo quiero subir hoy mismo así que nada amiga te agradezco mucho tu apoyo nos vemos en un próximo vídeo